Y escucha tus sabores, Gallo Mix, es tu Gallo Mix Hasta el Cuca Puebla y Los Ángeles, California Siempre con el grupo Grupo Super Kid ¿Por qué no? Amigos, yo les canto en mi canción Y en ella quiero decirle a mi amor Cuanto la quiero Que por ella muero Pero se fue Y es que alguien me dijo que se fue Cerca o lejos, eso no lo sé Sin motivo alguno No la vio ninguno cuando se fue Pero tal vez ya no volverá Mi corazón por ella morirá Mi vida será Consumiendo patatía más Dese así Y con el sabor de siempre Sonido galáctico Y su pequeño Rodrigo Hasta Los Ángeles, California Y escúchalo Que se vale Y sus niñas de sus ojos Hasta Las Vegas, Nevada Grupo Super Kid Y otra más De que impune el pinche estilo sabroso Cantona West Sonido matador Quiero también decirle a mi amor Que vuelva a mi lado sin temor Que estaré esperando Que estaré esperando Que estoy suspirando Porque se fue Pero si ya no quiere volver Quiero decirle Quiero decirle una y otra vez Que me quedé llorando Que estaré esperando A que pronto ella quiera volver Pues ya se fue Pero tal vez ya no volverá Mi corazón por ella morirá Mi vida será Consumiendo patatía más Dese así Grupo Super Kid Conoctado 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 Conoctado